Sos una persona totalmente envidiosa, ¿sabes qué? Era amigo tuyo. Nunca te lo conocí hace ocho meses. Era amigo tuyo. Vos sos un hijo de... Te traes de la barra de... ¡Anda, ara, c***a, tu... Están apoyando mi amigo, Jacobo Winograd, y Miguel Rizzo, que es investigador, ¿está bien así? Sí, claro. ¿Eh? Miguel ha investigado... Me traicionaste. ¿Por qué? Porque no sabía que iba a estar de acá. En serio. Él no es investigador. Él es un actor pornográfico que trabajó para Víctor Maynard. Es una rata inmunda que miente. ¿Por qué no? Vamos a hablar claro. Él es un actor pornográfico que trabajó en X, lo apoya en X contenido, a la gente que quiere verlo por Internet. Hizo dos películas, gente de 69. ¿Es verdad o mentira? ¿Es verdad o mentira? Estas películas están. ¿Vos sos actor porno? ¿Pero qué tenés que estar hablando de este tema ahora? Porque vos sos una mentira, no sos investigador, ni detectivo, ni es nada. ¿Vos sos una persona que en este momento me da asco estar sentado al lado tuyo? No, no, a mí me traicionó mi amigo. Yo no traicioné a nadie. No, bueno, pero el señor estuvo en distintos programas de televisión, ¿cómo te voy a traicionar? ¿Por qué te voy a traicionar? Porque yo no me hubiera sentado con eso, ¿por qué? Porque esto es una porquería ese tipo. Porque es una pobre tica. Pero ¿cómo le va a decir? Le voy a explicar algo. ¿Vos sabés que ayer en paleo tiene la abuela muy grave internada? Sí. ¿Vos sabés que de repente la mamá y el papá de ayer en paleo como están? Sí. ¿Vos sabés que él trucó ayer en paleo que no era la foto? Pará, dejame que le contemos a la gente. Cacuco está hablando de un video que ha sido viralizado, donde aparece ayer en paleo, junto con otra chica y un señor. ¿Sí? Es todo mentira. Lo trucó él. ¿De verdad mentira que trucaste el video? Habla, que la Prodición VIP todo me hace en cargo a mí. Prodición VIP. Escuchame lo que te digo. Mira, sos una persona totalmente envidiosa. ¿Yo envidioso a vos? ¿Saben qué? Era amigo tuyo. Nunca te conocí hace ocho meses. Era amigo tuyo. Vos sos un hijo de p***, señora. Anda a la c*** a tu p***, hijo de p***. Pará, pará, pará. La p*** que te parió. Pará, pará, pará. Hijo de p***. Te voy a matar. ¿A quién vas a matar a tu madre? Pará, 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 pará un poquito, eh. Pará, 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 pará. Te hablaste de mi hija hace un rato que es porque yo tengo a mi hija. La p*** que te parió. No tenés vergüenza, sos un proxeneta. ¿Sabés qué? Y vos sos una mentira. Sos un proxeneta. Yo sabía que iba a pasar esto con este hijo de p***. No te vas a matar por tu hija. Mira, Alberto. Vendió, vendió. Vendió a toda tu hija. ¿Para qué? ¿Para qué? Vendiste mosquen de toda tu vida. No tenés vergüenza. Mirá, pero nunca hice eso. Eso era un show televisivo. Y te vendiste con mi hija. Séntate, sí. La gente tiene que saber que estamos haciendo un programa de televisión. Esto es una locura. ¿Qué es lo que pasa, Jago? Que mintió. Que mintió en todo. Pero callate. Y ayer después de ser ahí caden. Es una piba que no tiene nada que... Y no es que yo la defienda por... A mí me asocian con producción VIP. Sí. Tiene billetera VIP y todo el mundo. No había capitalista, no había capitalista. Todos quieren el Pinocho Millonario y el famoso. ¿De qué hablan? A mí me hacen cargo ahora que yo soy proxeneta. ¿Pero por qué te la agarrás con él? Porque él me dijo antes que yo entré acá. Cuando le dije, ¿qué hace? Me habló que era proxeneta. Se metió con mi hija. Que cómo tengo una hija mujer. ¿Querés que no me caliente? Pero saben que sos una locura. Eh, pará. Pará un poquito, pará. Eh, pará. Pará, loco. Pará, pará. Eh, pará. 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 Eh, pará un poquito, pará. Pará, estamos todos locos. Pará, pará un poquito, pará. Pará, no te vas a... Eh, mandame un corte. Mandame un corte, mandame un corte. Pará, no te vas a... Pará, no te vas a... Pará, no te vas a... José seguro que no lo soy. Alberto, pague los impuestos, déjese de... Ya los pagué. No, pague los impuestos. Y usted, a ver si sabe cómo se llaman. Pero pague los impuestos. A ver si sabe cómo se llaman un día. Si usted debe como 70 millones, pague los impuestos. Ojalá que un día sepa cómo se llaman. A ver, una cosita más. No, déjese de... Por favor, una última pregunta más. Dígame cómo se llaman. Si usted me dice cómo se llaman, yo le digo la pregunta a mí. Por favor. ¿Cómo se llaman usted? Ya pasó. No, pero no sé a quién le dice. ¿Me va a contestar la última? ¿Pero a quién le voy a contestar? Yo no sé cómo se llaman usted. Dígame cómo se llaman. ¿Me va a contestar? Si usted me dice cómo se llaman, sí. Pero el momento terminó. ¿Cómo se llaman usted? Ya pide el tiempo. A ver si no conozco de histeria. No me haga histeria. No le haga histeria. Puro barullo. Chao, está luego. ¿No se anima a contestarme la última? Sí, yo me animo a contestarle a donde quiera. ¿Seguro? Sí, seguro. Usted avaló. No, no descalificé. Usted avaló la bomba lámia. No, no puede ser. Se me hace barbaridad. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba lámia. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba lámia. De la única persona del mundo que no pudo esperar que ya semejante o a realidad es usted. Es usted. Usted no puede decir semejante o a realidad. Usted no puede decir semejante o a realidad. Lo conocemos bien, ¿eh? No, no puede decir. Lo conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted sí tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted... Usted no puede decir... No, tranquilo. No, no, tranquilo. No, eso no. ¿Cómo vas a decir eso? Eso no. No, no, tranquilo. No, no, tranquilo.